Y otro dato clave, ojo, porque mira ya toda una fotografía, el presupuesto que plantea Biden, de que alcanzaremos los 45.000 millones de deuda en una década. El planteamiento que hace Biden nos lleva a la salvajada de los 1.000 millones diarios de aumento de la deuda. Pum, 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 día, 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 día. El Bidenomics es una broma que conlleva que hay que gastar, 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 gastar. Es una broma de mal gusto, lo de que se llame eso a teoría económica lo que supone un gasto excesivo, desconsiderado con las generaciones futuras y que plantea en un presupuesto una auténtica salvajada.